Esto es su noticiero Notivision, con Héctor Polo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Me da gusto saludarlos. Qué bueno que esté con nosotros en este espacio informativo de su noticiero Notivision, que transmitimos desde las instalaciones de Notivision Channel para todo el mundo, esto a través de nuestro portal en Internet, www.notivision.tv. Esto por supuesto gracias al hospedaje de EnsenadaHoy.com. Y nos vamos directamente con la información. Los accidentes aéreos se han suscitado con mayor frecuencia en los últimos años en el Valle de México. Varios aparatos se han venido a tierra, cobrando la vida de varias personas. La caída este viernes de un helicóptero del Gobierno del Estado de México en calles de la Delegación Coyoacán, al sur del Distrito Federal, en el que murieron dos personas, no es un hecho aislado. Los accidentes aéreos en la Ciudad de México se han suscitado con mayor frecuencia en los últimos años. El 27 de enero de este año se desplomó un helicóptero particular al llegar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La aeronave modelo Augusta de la empresa Eolo Aerotaxis Privados salió del aeropuerto de Toluca con dirección al Distrito Federal. No hubo muertos. El 10 de enero de 2010 murió el empresario Moisés Saba, tres acompañantes y un piloto, al estrellarse su helicóptero en los límites de la Delegación Coajimalpa y el Estado de México. El 4 de noviembre del 2008, Juan Camilo Mourinho murió en un accidente aéreo, cuando el avión donde viajaba procedente de San Luis Potosí se estrelló en la zona de Lomas de Chapultepec. La aeronave era de la Secretaría de Gobernación. El 25 de marzo del 2006, el ex técnico del Real Madrid, Jorge Valdano, sufrió heridas leves cuando se estrelló en Lomas de Chapultepec, el helicóptero en el que sobrevolaba la Ciudad de México. El 21 de septiembre del 2005, el helicóptero Bell 412EP cayó en Seanacatlán, Estado de México. Murió el secretario de Seguridad Pública, Ramón Martín Huerta. Pelean tribus en la elección perredista. Las elecciones internas del partido no se realizaron debido a supuestos actos de ilegalidad. Así lo dan a conocer sus dirigentes. El edificio del PRD en la calle de Jalapa, en la colonia Roma, se vio rodeado de simpatizantes de la planilla 22 de este partido, encabezada por el jefe delegacional de Gustavo Amadero, Víctor Hugo Lobo. Dentro de las instalaciones, Lobo aseguró que la planilla 10, dirigida por el legislador Julio César Moreno, cayó en actos de ilegalidad en el marco de las elecciones internas del partido, para renovar su consejo político y congresos nacionales. Volvimos a denunciar el incremento de casillas. Mientras en todos los espacios delegacionales se suprimían las casillas y los centros de votación, casualmente en tres se duplicó el número de casillas y el número de centros de votación. En Benustiano Carranza, en Cuauhtémoc y en Álvaro Obregón. Y en el resto de las delegaciones se suprimía a menos de la mitad. Dichas votaciones fueron suspendidas al ser tomada la sede donde se llevarían a cabo, en Expo Reforma, en la calle Morelos, cerca de Paseo de la Reforma. Sin embargo, Karen Quiroga, diputada local del PRD, declaró que se llevarán a cabo el próximo 30 de octubre. Por otro lado, el jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, se deslindó de los conflictos que llevaron a la cancelación de las elecciones y se declaró respetuoso de los procedimientos internos de su partido. ¡Lobo! 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 La secretaria general del PRD, Dolores Padierna, responsabilizó al jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, de dicha suspensión. Llegaron hasta ayer, a pesar de que ya estaban impresas la papelería electoral del DF, llegaron hasta ayer muy tarde y acto seguido fue invadido este local por Víctor Hugo Lobo y sus compañeros. ¿Qué es lo que debemos entender, compañeras y compañeros? Que esto estaba premeditado, que fue decidido por la cúpula del gobierno y de la planilla 22. No hacemos responsable a nadie más que a ellos. La dirigente llamó a los militantes del partido a una marcha al Zócalo para exigirle al jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, sacar las manos del proceso electoral. Les invitamos a ir al Zócalo capitalino, a decirle al gobierno de la ciudad que saque las manos del proceso, que deje esto a manos de la militancia y que los órganos actúen conforme a las reglas del partido. Vamos a encabezar esta marcha rumbo al Zócalo. Gracias, compañeras y compañeros. Y en el lugar, los inconformes colgaron mantas y bolsas de despensas que presuntamente decomisaron. ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no. Iron Man de NESA desata polémica ante el desperdicio de agua. El Cuerpo de Bomberos de Netsahualcóyotl realiza una práctica que se conoce comúnmente como gravedad cero y consiste en elevarse hasta 15 metros impulsados por la presión de chorros de agua. Se trata de una práctica realizada por el Cuerpo de Bomberos de Nezahualcóyotl en el Estado de México que ha desatado polémica, dada la escasez de agua que sufre este municipio. Se le conoce comúnmente como gravedad cero y consiste en elevarse hasta 15 metros impulsados por la presión de chorros de agua. Alrededor del cuerpo de un bombero se pone una base en donde son instaladas cuatro mangueras de alta presión, las mismas que se utilizan para apagar los incendios de grandes magnitudes. El agua que emana de estas sale disparada hacia el suelo y hace que el bombero se eleve tal como lo hace el personaje de la compañía de Marvel, Iron Man. Y es precisamente la gran cantidad de agua utilizada para dicha práctica que ha causado polémica, ya que el municipio de Nezahualcóyotl enfrenta problemas de suministro de agua potable desde hace 25 años. Son desplazados de su propio país, ahora viven en el limbo. Desde hace dos meses, 68 familias guatemaltecas viven en la frontera de México y Guatemala. Fueron despojados de su comunidad y hoy su futuro es incierto. Erika Vargas tiene dos meses de vida. Ella es la habitante más pequeña del campamento instalado desde hace 62 días en la línea que divide a México y Guatemala en Tenosique y Tabasco. Aquí se refugiaron 68 familias guatemaltecas después de que el ejército de su país los desalojó de la aldea agroecológica Nueva Esperanza, localizada tan solo a 15 minutos de la frontera con México. Eric y Yolanda son los padres de Erika. Ellos vivían en Nueva Esperanza, una aldea que se integró en 1998 con familias a las que el huracán Mich dejó sin tierra, sin casa y sin varios familiares. El 23 de agosto del 2011, Eric y Yolanda, como las otras familias de Nueva Esperanza, fueron desalojadas de sus chozas, porque de acuerdo con el gobierno guatemalteco, su aldea se ubica en la reserva de la biosfera maya, una zona natural protegida. Como el ejército no dio tiempo a nada, todo se quedó botado, pues perdimos todo. El Universal entró a la aldea Nueva Esperanza. El lugar es resguardado por soldados del ejército y personal del Consejo Nacional de Áreas Protegidas. La mayoría de las chozas fueron quemadas o destruidas, solo están en pie aquellas en donde ahora viven los soldados. El gobierno guatemalteco también asegura que desalojó el lugar para recuperar áreas que estaban en poder del narcotráfico. Los desplazados niegan la acusación. Señalan que ellos son campesinos, que lo único que quieren es tener un lugar para vivir y sembrar. Lo que le pedimos al gobierno de Guatemala es de que nos permita regresar a nuestra comunidad. La exigencia de nosotros sería, al gobierno y a las autoridades, es que nos den la solución de la tierra. Mientras esperan reunirse con autoridades guatemaltecas para buscar una solución a su problema, los desplazados, entre ellos 114 niños, viven en condiciones precarias. Hay familias de que ya tenemos una semana de que se nos acabó la comida. La comida que nos trajeron fue unas raciones frías y no dio para tanto tiempo a como estamos aquí ubicados. Entonces nosotros le exigimos al presidente de Guatemala que mientras se solventa nuestro problema, que nos mande alimentación, que nos mande maíz, que nos mande frijol, que nos mande arroz, que nos mande azúcar, que mande jabón, que es lo que más se necesita. Ahora estamos padeciendo acá dos meses de sufrimiento, dos meses de vivir en total abandono. Tenemos necesidad de tener un hogar y sobre todo tierra para trabajar, para vivir. Las 68 familias esperan regresar a su aldea o a un lugar donde puedan sembrar para vivir. Ellos son ahora el rostro más visible de los campesinos sin tierra que viven en Guatemala, un país donde 62.5% de la tierra está en manos de 1.5% de la población. Vamos a ir a un corte. Antes nos vamos al reporte del clima. Vamos a conocer las condiciones que van a imperar en la región, las condiciones climáticas, por supuesto, y regresamos. Recuerde que este espacio lo hacemos juntos, usted y yo, en su noticiero Notivision. Continuamos con Héctor Polo, en su noticiero Notivision. Triunfo arrollador de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, que anoche ganó la reelección barriendo al resto de candidatos con casi un 54% de los votos. No sería necesario ni siquiera una segunda vuelta. No se conocían resultados definitivos y Buenos Aires ya era una fiesta. Un inmenso, gracias. El triunfo se confirmaría con casi el 54% de los votos, 37 puntos, por delante de su rival más próximo. Sentida como siempre, agradeció la felicitación de otros mandatarios como Dilma Rousseff, Hugo Chávez, Evo Morales y Rafael Correa, pitidos entre su audiencia cuando nombró al presidente de Chile al conservador Sebastián Piñera. Son terribles, son terribles, che, qué cosa. Mensajes también para los jóvenes, por su perseverancia, pero especialmente para su esposo, el fallecido expresidente Néstor Kirchner. Quiero agradecerle a alguien que ya no me puede llamar más, pero que es el gran fundador de la victoria de esta noche. Cristina Fernández de Kirchner quiso llevar su incontestable triunfo a la calle donde ya celebraban desde horas antes y vino hasta aquí, hasta la Plaza de Mayo, en pleno centro de Buenos Aires y para entonces ya estaba repleta de miles de personas. Y ella hasta bailó por primera vez en público desde la muerte de su esposo hace un año. Hoy por hoy no tiene rival político, pero además su formación, el Frente para la Victoria, ha ganado en ocho de las nueve provincias que elegían gobernador, incluida la de Buenos Aires. Esto no es cuestión de imagen, esto es cuestión de fe. En Diputados y Senado, de nuevo mayoría. El presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, ha defendido que la estabilidad de la economía española es sólida y ha agradecido las palabras del presidente francés, Nicolás Sarcosí, quien este domingo ha afirmado que España ya no está en primera línea de la crisis. Los líderes europeos han salido de la cumbre con un acuerdo casi a punto sobre los asuntos más urgentes. Grecia, el Fondo de Estabilidad Presupuestaria y el plan para inyectar 100.000 millones a los bancos. El presidente Zapatero ha asegurado que será el miércoles cuando se concrete el acuerdo. Un acuerdo sólido, amplio, fuerte, que de una vez nos dé estabilidad al sistema financiero, a la deuda soberana y especialmente a Grecia. Zapatero sale a satisfecho de la cumbre después de escuchar al presidente francés, que ha elogiado al gobierno español y a la oposición por evitar el contagio de la crisis griega. España ya no está en la primera línea de países con problemas. Me parece que es una valoración acertada. La economía española tiene retos trascendentales como crecer y crear empleo, pero la estabilidad financiera es en estos momentos sólida. Halagos para España y críticas para Italia. La canciller alemana, el presidente francés y el presidente del Eurogrupo le han pedido a Berlusconi medidas creíbles y concretas. Le hemos pedido que nos dé garantías de que las medidas se ejecutan a tiempo. El primer ministro italiano ha explicado que hoy mismo aprobará una serie de medidas económicas sin concretar en un consejo de ministros extraordinario. Y pasado mañana, los países del euro esperan dar luz verde a la participación del sector privado en el segundo plan de salvamento griego. Después buscarán un consenso sobre el uso del fondo de estabilidad y desbloquear la oposición de algunos países al plan para elevar las necesidades de capital de la banca hasta el 9%. Venden pulseras inspiradas en fiestas de Berlusconi. Así como lo escuche usted, las fiestas se han convertido en una marca para una empresa que también lanzó una línea de aceites corporales y ropa interior. En seis colores, cada uno con un olor diferente que dicen que es afrodisíaco y un nombre evocador, Bunga Bunga Van. La idea ha salido de esta empresa de Bérgamo, en el norte de Italia. Se trata de una línea de pulseras inspiradas en las tórridas fiestas organizadas por el primer ministro Silvio Berlusconi. Fue algo instintivo. Cuando vimos la palabra Bunga Bunga, aquello nos pareció como una especie de palabra mágica. Toda una operación de mal gusto para algunos, pero al parecer es un gran negocio. Desde su lanzamiento a principios de septiembre, la empresa afirma haber vendido unos 100.000 ejemplares a 7,90 euros cada uno. La compañía, especializada en artículos de plástico perfumados, ha invertido alrededor de 200.000 euros en la promoción del producto. Sobre todo en locales nocturnos de todo el país. La apuesta tenía sus riesgos, y es que la popularidad de Berlusconi, que está afrontando duras críticas, está en uno de sus niveles más bajos. Hemos podido constatar que una parte importante de la gente muestra reticencias, pero era algo que nos esperábamos. Ya teníamos previsto atajarlo con un poco de sentido del humor. Hemos utilizado esa expresión francesa en la canción que viene a decir algo así como que se vuelva un beato el que tenga malos pensamientos. En palabras de la empresa, Bunga Bunga Band no es una expresión con un marcado carácter sexual, Jacqueline, que trabaja en la promoción, tiene bastante claro el significado estricto de la palabra Bunga Bunga. Quiere decir flores en indonesio. Algunas radios y televisiones se han negado a emitir la campaña publicitaria, sobre todo las de Mediaset, el grupo controlado por el propio Berlusconi. En Italia hablar mal del Papa o de Berlusconi es siempre un problema. Nosotros queríamos hacerlo con sentido del humor, de un modo diferente, pero sigue siendo complicado. A pesar de que la crisis económica ha golpeado a un buen número de empresas italianas, la Castleberg Technologies aguanta bien el tipo. El éxito de las pulseras los ha animado a ampliar el concepto a una línea de aceites corporales y a la ropa interior. La Unión Europea ha pedido hoy a las nuevas autoridades libias que respeten los derechos humanos y los principios democráticos. El anuncio del Consejo Nacional de Transición de recuperar la ley islámica en Libia inquieta a la comunidad internacional. Hoy el gobierno de transición ha matizado el mensaje diciendo que no se caerá en el extremismo religioso. Cientos de jóvenes festejaban anoche el fin de la guerra en el centro de Benghazi. Con el anuncio de la liberación del país, el Consejo Nacional de Transición pone fin simbólicamente al régimen de Gaddafi y abre una nueva etapa llena todavía de incógnitas. Entre ellas el papel del Islam en el nuevo Estado. En el acto de ayer, el presidente del Consejo, Mustafa Abdul Yalil, insistió en que la ley islámica regirá los destinos del país. Cualquier ley que contradiga la sharia será abolida, dijo, y anunció la reforma del matrimonio para adecuarlo a los preceptos del Islam. Las palabras de Abdul Yalil se han seguido con atención por la comunidad internacional. El asesor del secretario general de la ONU para Libia, Ian Martin, ha asegurado a Televisión Española que esta es una cuestión de los libios y no de la gente de fuera. Al final será el borrador de la nueva Constitución, dice, el que definirá el futuro marco de la ley aquí. Mientras, continúan saliendo a la luz nuevas imágenes de los últimos momentos de vida de Gaddafi. En ellas, se aprecia con mayor nitidez cómo los milicianos que le capturaron le golpean con violencia y le insultan, evidencias que contradicen la versión oficial de que murió en un fuego cruzado. El comandante de la brigada que capturó a Gaddafi ha insistido en que lo llevaron a una ambulancia herido y sangrando, pero que estaba vivo, al tiempo que enseña algunos objetos que Gaddafi llevaba cuando fue capturado, incluida su pistola de oro. Las dudas continúan también sobre cuándo y cómo será enterrado el dictador, cuyo cuerpo sigue esperando en una cámara frigorífica en Misrata. En Turquía, los equipos de rescate trabajan a distajo en las ciudades de Ban y Ersis para tratar de encontrar supervivientes del terremoto de ayer bajo los escombros. Y hay más de 260 muertos y 1.300 heridos. El centenar de réplicas registradas en las últimas horas mantienen en vilo a los habitantes de la zona. Sin luz, con la ayuda de unos pocos generadores y mucho frío en torno a los cero grados. Así están trabajando los más de 1.300 miembros de equipos de rescate en Ban y Ersis, las dos zonas más afectadas. No importa cuándo se consigue esto. Un niño asustado al que piden paciencia. No solo los equipos, muchos vecinos colaboran en los trabajos contrarreloj. Las bajas temperaturas y la previsión de nieve en los próximos días hacen que la rapidez sea fundamental. Unas 400 personas podrían seguir bajo los escombros. Dicen los expertos que se puede sobrevivir atrapado una semana sin agua ni comida, pero las condiciones pueden empeorar mucho. Miles de mantas y estufas se han repartido entre los damnificados, la mayoría en la calle por el miedo a las constantes réplicas producidas. El hecho de que la mayoría de las construcciones en Turquía no esté preparada para terremotos, a pesar de ser una zona sísmica, podría aumentar la cifra de muertos, sobre todo en las zonas rurales, donde muchas casas están hechas con adobe. La Unión Europea y países como Israel y Armenia ya han ofrecido su ayuda, pero según el primer ministro Erdogan, de momento no es necesaria, porque dice Turquía puede manejar la crisis. Lo único que sí ha solicitado al vecino Irán es maquinaria y la posibilidad de trasladar heridos a sus hospitales, al haber resultado seriamente dañado el de Ercis. Gracias por haber estado con nosotros en este espacio informativo de su noticiero Notivisión y como siempre, yo lo espero dentro de una hora con más información. Soy Héctor Polo, pásenla, pásenla muy bien. El juez más severo es la conciencia. Manuel Acuña Esto fue su noticiero Notivisión, con Héctor Polo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!